Oh, 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 cuando te amaba, con el lejos de tu aliento sobrevivo. Señores, bienvenidos sean todos a su programa Consumidor. Hoy es viernes 16 de mayo. Señores, agradecido de Dios y de todos ustedes por siempre estar en sintonía con nosotros en nuestro programa. Hoy tenemos un programa muy interesante, cargado de temas que van a ser de mucha utilidad para todos ustedes. Nos acompañan Miriam Belbos, Ana María Pérez y Santiago Muñoz, quienes vienen a hablarnos acerca. Miriam es jefe de proyectos del Buró de Research, Geólicos y Minerías. También viene Ana María Pérez, quien es cargada de gestión de riesgos del PNUD. Y Santiago Muñoz, quien es del Servicio Geológico Nacional. Con ello vamos a hablar acerca del proyecto de riesgo en caso de terremotos. Es un proyecto que se está aplicando, se va a aplicar en la República Dominicana, que vamos a conocer en qué consiste y obviamente importantísimo porque nosotros que estamos en una zona con varias fallas sísmicas, es bueno estar preparados y tener conocimiento de qué hacer y cómo enfrentar este tipo de situaciones que puedan ocurrir en la República Dominicana. También tenemos a nuestro amigo Ernesto Veras, siempre hablándonos acerca de los temas de los vehículos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los vehículos más seguros que hay en el mercado. Él va a recomendar cuando usted quiera comprar un vehículo y su prioridad sea la seguridad, cuál es el vehículo, cuáles son los vehículos que él recomienda. También Alfredo García, más adelante, en el consumo electrónico siempre trayéndonos mucha variedad y mucha información. Hoy vamos a hablar acerca de proteger mi celular ante robos o pérdidas. Es uno de los temas que trataremos en el día de hoy. Así que muchísimo contenido para todos ustedes en el día de hoy en el programa Con el Consumidor. No se lo pierdan. Debajo está nuestra página web www.conelconsumidor.com. También están nuestras cuentas en las redes sociales para que nos sigan, nos agreguen y nos mantengamos en contacto directo. Pueda ver este programa en tiempo real, si la necesidad de tener un televisor frente, si no desde su celular, desde su computador, desde su tableta. De donde usted tenga conexión de internet, usted puede acceder a nuestra página web y poder ver este programa. Así que muchísimas gracias. Viernes de saludos, rápidamente, tengo que hacerlo lo más rápido posible, tengo el programa muy cargado, pero no quiero dejar de pasar el día sin saludar a Miss Madeline Hungría. Buenos días Pablo, envíame un saludo a mi madre que vive en Rhode Island. Gracias. Muchísimas gracias Madeline Hungría. Sigo aquí, un saludo para mi novio Joel Martínez, que lo amo muchísimo en Santiago, dice Katy, ¿no? Sigo aquí viendo, dice Paula y José desde Montecristi. Vamos a ver, José Luis, ayúdame con esta foto para ver si la podemos poner aquí. Vamos a ver, si me permite el celular. Bueno, seguimos aquí viendo, dice aquí, desde guerra mi princesa Cristal, ahí está, mira esta foto aquí de Cristal, nos envía para que la saludemos en el día de hoy. Muchísimas gracias a Cristal. Seguimos enviando saludos hoy viernes. Ah, hola hermano, soy un seguidor de tu programa desde San Juan. Un saludo a mi abuela Miguelina, o Miguela, mejor dicho, a Saina, a Jacob, a Maiko, a Fanny, a Samuel, a Patricia y a Picho. Gracias. Ay, me faltó mi hermana Nazaret. Muchísimas gracias Franklin. Manda el saludo. Edward me dice, ey, me saluda, gracias. En San Francisco de Macorís, un beso y un abrazo para Albania, Beato, de su esposo Jesús García. No se pierde tu programa. Muchísimas gracias. Gracias, dice aquí, usted no manda ningún saludo, porque yo mandé y ni siquiera mencionaron mi nombre ni el de la otra persona. Gracias, Erika. Bueno, ahí te mandé saludos, ¿no? Gracias, Erika. Buenos días, Dios te bendiga, soy de San José de Ocoa, me dice Josie. Muchísimas gracias. Hola, saluda a todo el equipo del programa, gracias por lo que he aprendido, dice Jocelyn Reyes. Gracias a ti. Aquí me dice ella, dice licenciada Miguelina Amador, tú nunca le mandas un saludo a quien te digo. Bueno, pues no me dijiste a nadie ahora, Miguelina, entonces te quedaste sin saludo. Sigo. Tú no saluda a uno, siempre lo envío y me quedo esperando. Así es, muchas gracias. Cleidy Moreta, mi hermano Chepe, muchos saludos para usted de parte del Capitán Cleidy, míralo ahí. Capitán Cleidy, míralo ahí, parece que trabaja un colmado. Seguimos aquí enviando saludos rápidamente. Felicidades de cumpleaños a la doctora Virginia Linares de parte de Elvis Javier. Muchas gracias. Griselda Costa, en los repartos, en los repartos, en los repartos, los tres ojos. Teniente Miguel Sosa, de la DNCD, trabaja en Puerto Plata, pero vive en Sabana Perdida. Muchas saludos. Sigo enviando saludos. Sheila desde Higüey, gracias. Un saludo para todos ustedes en el programa. Y otro saludo muy especial para mi esposa que se encuentra con los niños en casa en San Felipe de Villamella. Ella siempre ve el programa. Dice Benny Brant, el negro caramelo. Un saludo especial a mi querido esposo que se encuentra en Bávaro, de su esposa Maribel. Ahí está la foto de Maribel que nos envía con su esposo. Ahí está. Muchísimas gracias. Sigo aquí enviando saludos. Tres más antes de irnos a la pausa. Un saludo para mi amiga que está de cumpleaños. Muchas bendiciones a Caroline Valenzuela, de parte de Sol, en San Pedro de Macorís. Vamos a ver si podemos poner la foto de Sol. Aquí está, Carolina. Ahí está. Muchas felicidades. Dos más nos quedan. Vamos a ver rápidamente. Un buenos días, Pablo. Para mi mami, Gloria, en Sabana Perdida, de su hija Carolina. Otro para mi segunda madre, Dominga, en Boca Chica, de su hija Carolina. Muchísimas gracias. Y el último, del día de hoy, un saludo para Jason en San Cristóbal, que está de cumpleaños. Muchísimas gracias, señores, a todos los que nos envían sus saludos. Pedimos disculpas a todos los demás que no pudimos hacerlo por cuestiones de tiempo. Tenemos que siempre limitar la cantidad de saludos. Pero agradecemos siempre el favor que nos hacen de enviarlos. Vámonos a la pausa cuando regresemos. Mucho contenido. Quédese ahí. No puedo.